Segunda fecha del Máster de Torino en la novena categoría. Nicolás Forgione se está enfrentando a Miguel Suárez. Nicolás saca 3-0 arriba en el primer set. Jornada muy calurosa la que estamos teniendo. Miguel acaba de recuperar uno de los dos quiebres que tenía en contra, Socono 3. Tremenda derecha de Forgione. No venía a cuento ese error. Triple break point. Muy buen globo de Miguel.